¿Cómo empiezo de esto para que no se malinterprete? Para los que leen la novela, que sí, hay gente que lee la novela casi al mismo tiempo que yo hago estos videos. Pero bueno, se darán cuenta de que actualmente estoy abarcando menos páginas. Comencé haciendo estos resúmenes con 100 páginas por video y actualmente incluyo solo 50. Ahora bien, para este video final son casi 70 páginas y creo que son muy, pero muy especiales. ¿Por qué? Porque hay una base narrativa para la actualidad y para el futuro de Progressive que es genial. Y porque al mismo tiempo tienen una parte que es una cagada y probablemente sea lo peor de los tres volúmenes que llevamos. Entonces, sé que esto puede sonar confuso, pero quería establecer esto como base antes de comenzar. Pero tranqui, ya se los voy a explicar. Yo soy Silver y bienvenidos a este resumen final del volumen 3, capítulo 4, Barcarola de Espuma. Y sí, en como 4 videos no les había dicho cómo se llamaba el capítulo. What the fuck? Qué desastre soy, viejo. Si estás buscando contenido de Sao, primero te presento a Strongcraft, donde podrás encontrar contenido de Sao y de distintos animes. Ojo con eso. Y también si eres fan de Sao y te interesa ver el anime, el manga, las novelas, los openings, soundtrack o jugar algún juego de Sao. Entonces te recomiendo el blog de Nación Sao y también su página de Facebook. Allí encontrarás todo lo que necesitas, incluyendo el RPG clásico Knights of Underworld creado por Nación Sao. Así que qué mejor. Te dejo el link de Facebook de Strongcraft de Nación Sao y también su blog en la descripción de este video. Luego de su encuentro con Kismel y los respectivos abrazos, Zenan y aquí Kirito le pregunta sobre la ley de los elfos de no cortar árboles. Entonces Kismel le dice que en realidad eso no es un tabú, sino que es una forma de mostrar respeto hacia las plantas adultas. Entre datos interesantes, Kirito se pregunta nuevamente sobre la naturaleza de Kismel y menciona que si alguien modificó a este NPC para que actúe así, tiene que ser alguien del mundo real. Pero luego piensa que en realidad por la condición actual del juego sería absurdo que un Game Master o el mismo Kayaba tengan tiempo para eso. Por lo que seguramente debe ser el mismo sistema que controla Sao y de ser ese sistema significa que en realidad es más que un sistema. Es decir, es una verdadera inteligencia artificial. Esto hace una referencia enorme a lo que es Cardinal. Luego de cenar en lo que sería la primera cena navideña en Ainkrad, van a ver las habitaciones del cuarto piso para ir a dormir. Y entre una cosa y otra, Kirito mencionó que en el tercer piso hay un baño enorme. Cosa que hasta aquí, ya sabemos, volvió loquita a Asuna. Y bueno, como Reki ya está entrenando a esta niña para que se convierta en una experta en servir tecitos, comida, ya saben, cosas de ama de casa. Pues la mina se hizo un traje de baño express y de paso, como un regalo de navidad, le hizo un traje de baño negro al prota. Y sí, literalmente se puso a coser ahí mismo. El punto es que se meten a la piscina y Kirito reacciona como el 90% de los otakus en esta situación. Ya que se pone a contar como Gil los copos de nieve que caían afuera para no mirar el pedazo de fanservice que tenía al lado. What the fuck? Y sí, Kirito dice que nunca en su malumiana vida había estado con una mina en traje de baño solos en una piscina. Así que, como esta estaba camino a convertirse en la mejor navidad de Kirito, pues hacía falta más mambo. Por lo que de repente aparece Kismel y el nivel de fanservice sube a más de 8000. ¿Qué? ¿8000? Pero bueno, dejando de lado ese mambo, Kismel habla de lo impenetrable que es este castillo. Y justo aquí Kirito recuerda el famoso plan de ese general elfo caído de nombre raro que no vamos a pronunciar. Y llega a la conclusión que ese famoso plan consistía en atacar con barcos el castillo Jofel en 5 días. Al decir esto, la misión de los protas se actualizó. Recordemos que luego de infiltrarse en la mazmorra a las afueras de Robia, la misión les pedía que informaran sobre los detalles a alguien, pero no les decía a quién. Pues bueno, ese alguien era Kismel y al completar esta misión, Kirito subió a nivel 17 y Asuna a nivel 16. Entonces, como era una situación urgente, Kismel pone en pausa el fanservice y van al quinto piso a hablar con el elfo más roto del castillo. Al entrar ven que está todo oscuro como en el corazón de ella y se encuentran con dicho elfo que por algún motivo no mostraba la cara. El elfo los reconoce como seres que ayudaron a los elfos oscuros por lo que les dice que entonces no se los va a rajar en dos segundos. Así que les da un anillo a cada uno con el cual se identifican como aliados de los elfos oscuros. Y aquí Kirito y Asuna le cuentan todos los detalles y este elfo que se llama Jofelis les da la misión de encontrar la segunda llave del santuario que se llama Lapis Lazuli. Pero bueno, después de un poco de mitología y leyendas de elfos salen de ese lugar y Kismel menciona que prácticamente nadie ha visto el rostro de este elfo. Ya que al parecer está enfermo y no puede exponerse a la luz. Entonces Kismel se despide y se va a dormir. Antes de irse a dormir Asuna le habla a Kirito y le dice que le agradece por el día de hoy. Ya que para ella esta fue la navidad más divertida y adorable que ha tenido en su vida. Kirito se sorprendió por esto y le preguntó cómo eran sus navidades en el mundo real. A lo que Asuna dijo que prácticamente siempre estuvo sola en navidad ya que sus padres siempre trabajaban hasta tarde. Aquí Kirito menciona que en el mundo real como buen gamer participaba temprano en la celebración de navidad familiar para así poder entrar a los eventos navideños de los juegos que él jugaba. Y entonces le dice a Asuna que tal vez podría haber sido una mejor navidad si hubieran preparado un pastel. A lo que Asuna responde que de todas formas pueden hacerlo en la próxima navidad que pasen en Minecraft. Con esto ya solamente se despiden y se van a dormir. Al llegar a su habitación Kirito comienza a reflexionar sobre eso de la próxima navidad. Y dice que al parecer Asuna no se dio cuenta de lo que acaba de decir. Pero en el fondo era como asumir que estarán al menos un año y medio más atrapados. Y que al ver esa cantidad absurda de pisos que les quedan es como si lo aplastaran entre todos. Después de un rato escuchó a Asuna salir de su habitación. Y para asegurarse de que estuviera bien Kirito salió también. Al salir vio que Asuna estaba sentada en un sofá. Kirito le preguntó de forma casual si no podía dormir. Y después de darse cuenta del verdadero motivo le preguntó si acaso también estaba pensando en el próximo año. En resumen una vez que ella llegó a su habitación estaba pensando lo mismo que Kirito. Ya saben sobre lo difícil que es toda esta situación. Asuna dijo que hasta ahora evitaba pensar en el futuro. Ya que solo quería concentrarse en el día a día. Porque si pensara en el futuro sería como preguntar por cuánto tiempo logrará sobrevivir en Aincrad. Entonces con una voz dolorosa dijo que quiere sobrevivir hasta la próxima navidad. Para así poder volver a ver la nieve en Aincrad. Kirito se quedó sin palabras. De alguna forma entendió que debía decirle que no va a morir. Que va a sobrevivir a todo esto. Pero no pudo. Ya que llegó a la conclusión de que ni siquiera es capaz de asegurar su propia supervivencia aquí. Por lo tanto sería una mentira que le garantice a otra persona que sobrevivirá. Así que sin mucho que decir. Kirito le dijo que lamentablemente no tiene la fuerza para aconsejarla en este momento. Al decir esto Kirito se sintió como una escoria. Ya que por primera vez esta niña estaba revelando su vulnerabilidad con él. Y aún así no fue capaz de consolarla. Así que como no quedaba más que decir Kirito se iba a ir a dormir. Pero Asuna lo sujetó y le dijo que si ahora no tiene esa fuerza. Pues que entonces se haga más fuerte para que algún día pueda decirle a ella. Y a otras personas que tengan tanto miedo como ella que todo va a estar bien. Sin embargo mientras Kirito se quedó sin palabras. Asuna le dijo que no tiene que decir nada ahora mismo. Pero que al menos se quede a su lado hasta que se quede dormida. En poco tiempo ella se durmió y Kirito solo se quedó pensando sobre esto. Aquí Kirito se propone que entonces se va a hacer más fuerte. Para que la próxima vez que alguien se muestre débil como Asuna. Él pueda decirle que no morirá y que todo estará bien. Ahora como un paréntesis aquí esto es una enorme pero enorme referencia a lo que ocurrirá con Sachi en algunos meses más. Pero bueno pasó el día 25 y 26 de diciembre recuperaron la llave lápiz lazuli. Así que llegado el día 27 de diciembre comenzó la batalla naval. Como cosa a destacar aquí está que los elfos del bosque llegaron con 16 barcos para 10 soldados cada uno. Y además aparte de superarlos en número los estaban superando en habilidad también. Ya que como el castillo Jofel era impenetrable los soldados elfos oscuros eran más relajados y no tenían tanta disciplina. Kirito, Asuna y Kismel se las arreglaron para hundir algunos barcos. Pero al final los elfos del bosque lograron llegar al muelle del castillo con dos botes. Es decir con 20 soldados. Como Kirito vio que les iban a patear las nalgas a todos de forma memorable concluyó que había una pieza que faltaba para no fracasar en esta misión. Es decir como desde el principio se sabía que son más elfos del bosque era obvio que les iban a ganar. Por lo tanto esta misión tenía una clave para poder ganar y esa clave era el elfo Jofelis. Kirito corrió al castillo mientras Asuna y Kismel se quedaron protegiendo la entrada. Y al llegar donde estaba el elfo Kun le informó de la situación. Como el elfo Kun es buena gente le dijo que le agradecía por todo y que escapara junto con Asuna antes de que los amigos de Link les patearan las nalgas a todos. Pero como Kirito Kun es el prota y de vez en cuando la pone en la mesa le dijo Si nos están pateando las nalgas es porque nos hace falta un líder. Es decir hay un elfo en todo este castillo que se está tirando las pelotas. Así que te doy 3 segundos para adivinar quién es. 1, 2, tú elfo Kun. Tú te estás tirando las pelotas viejo. Al escuchar esto el elfo le preguntó por qué los está ayudando. Y Kirito le dijo que es porque Asuna y él quieren mucho a Kismel y por eso quieren ayudar a su gente. Y ojo que aquí está una de las primeras referencias directas a Yui que obviamente comentaré después. Pero bueno el elfo Kun le creyó, salió de las sombras y le dijo que todo ese mambo de la enfermedad y que no podía exponerse al sol era una mentira viejo WTF. Así que cuento corto el elfo Kun salió al campo de batalla, Kirito quedó como WTF y ve que tiene una cicatriz en la cara. Entonces Yophilis le dice que esa marca es la peor vergüenza de su vida y que es por eso que se mantuvo oculto en las sombras. Lo interesante es que este elfo proclama ante todos que se va a unir a patear las nalgas de los amigos de Link. Y esta era la clave que hacía falta para ganar ya que ese grito de guerra venía con un bonus de ataque, defensa, rechazo y suerte. En resumen llegó el support y con eso le patearon las nalgas a todos estos elfos. Pero lamentablemente durante la batalla final contra el comandante de los elfos del bosque la espada de Kirito se rompió. Pero bueno, como también ando en modo reiki vamos a resumir el final que bueno, tampoco hay mucho que contar porque el mismo autor resumió todo esto. Resulta que luego de la batalla naval, los protas se enteran de que el equipo de avanzada ya estaba entrando a la mazmorra del jefe del cuarto piso. Y entre una cosa y otra, Kirito, Asuna, dos guardias, Kismel y Yophilis se unieron a la batalla contra el boss. Sí, escuchaste bien, este elfo roto ayudó a reventar al boss del piso y fin, fin, sí, no te quedes esperando más, fin viejo. El cuarto piso de Aincrad fue completado en una o dos páginas. Al final, Asuna le pregunta al prota por cuánto tiempo seguirá peleando junto a ella y él le responde que lo hará hasta que ella sea lo suficientemente fuerte para que no lo necesite. Y aquí termina este hermoso tercer volumen. Bueno, vamos de una a lo malo para así sacarme de una este dolor en el ojo derecho que me acaba de dar, por el amor de Dios. Maluma-kun, ¿de verdad me vas a decir que te acabas de hackear al elfo más roto del piso para rajarte a un boss? Miren, cuando supieron que el equipo de avanzada ya estaba con el jefe de piso, Kirito y Asuna habían acordado no participar y dejarles este asalto a los demás. Es que literalmente aunque quisieran no alcanzaban a llegar a tiempo. Así que cuando leí esto dije, ok, me parece perfecto. El hecho de que Kirito y Asuna no puedan estar en todos los enfrentamientos contra jefes de piso le da más realismo a esto. Ya que de inmediato te dice, viejo, en Aincrad hay más que solo Kirito y Asuna. Es decir, también hay como cuatro decenas de simios que son capaces de hacer algo y que son buenos gamers. De hecho, esta raid tenía como 40 miembros, lo que te arrojaba de una que Kirito y Asuna no serían los únicos ausentes. Además, esto estaría bien porque te dirían que Kirito no monopoliza todos los recursos y bonus. Así que como digo, perfecto que dejen a Kirito fuera de este asalto y sería aún más perfecto si en el futuro se queda afuera de algún otro más. Porque así esto no se transforma en una historia donde si no existe Kirito nadie más puede hacer nada. Porque ojo, una cosa es que Reki diga, Sao siempre será una historia que trate de Kirito y Asuna. Y otra cosa es que Sao sea una historia donde solo existen Kirito y Asuna. Son dos cosas distintas. Así que como digo, hasta aquí que Kirito y Asuna quedaran afuera era perfecto. Pero supongo que Reki empezó a convulsionar y dijo, nah, ¿cómo va a ser posible que yo quede afuera del asalto al jefe de piso? Es decir, me tomé la molestia de escribirme y descender desde el cielo en mi propia novela ligera. ¿Cómo voy a quedar afuera? Así que voy a ir y eso no es todo. También voy a hacer que por algún motivo que no tiene ni pies ni cabeza, el elfo Kun me acompañe y así nos rajamos al boss de una. En el tercer piso, Kismel ayudó a Kirito y Asuna en algunas misiones por voluntad propia. También se mandó un fanservice en el baño por voluntad propia. Pero una cosa es que Kismel te ayude en alguna misión random por voluntad propia. De nuevo lo digo, para que quede claro. Porque nos dan a entender que Kismel es especial, porque se supone que debería estar muerta, pero está viva. Lo que hizo que su ser se sobreescribiera en Aincrad y qué sé yo. Y otra cosa es que ella y el papucho elfo te ayuden contra un jefe de piso. En el tercer piso, Kismel no ayudó a los protas a pelear contra el jefe. ¿Saben por qué? Pues porque tenía una misión, pero en el fondo también es porque era incoherente. Porque no tiene pies ni cabeza. Pero ya, si por último Reki quiere que la mina siga traspasando barreras, te lo compro. Dame a Kismel y la mandamos a tanquearse a todos los boss y de paso en el baño vemos su piel morenaza llena de fanservice. Pero, ¿qué carajos tiene que hacer este elfo aquí viejo? ¿Acaso también es especial? ¿También se sobreescribió? Es posible. Pero eso quiere decir que cualquier NPC que Kirito le haga ver, no sé, la rosa de Guadalupe va a traspasar las leyes del sistema. Y por último, si es así, ¿por qué Cardinal no se rajó a este elfo? Y es que Cardinal debió lanzarle un cañonazo aéreo de esos que lanzaba en el One Piece cuando alguien hablaba de más. Porque aquí este elfo se acaba de pasar de listo con el sistema. Y es que el punto de esto es que parece que Yui no será tan especial como creíamos y como Reki nos hizo ver. Sino que más bien será la última de los especiales en todo este mambo. Lo peor de esto es que, a ver, lo sé, Reki es el tipo exitoso que escribe novelas y yo soy un chileno random que hace videos en YouTube. Pero parece que a veces a Reki se le olvida en qué parte de Progressive está. Porque recién estamos en el piso 4 y ya hay un NPC que te ayuda a limpiar a un jefe de piso. A lo que voy es, ¿qué va a pasar en el piso 20? ¿En el piso 30? ¿Qué va a pasar en el piso 70? ¿Kirito se va a armar un ejército con 65 NPC que ayudó a humanizar y se va a limpiar todo Aincrad? ¿Acaso va a agarrar al boss del piso 100 ese de la película como si fuera un piso Megazord? ¿Y de un solo zurdazo va a clavar a Heathcliff en la cama de Quinella en la iglesia Axon? No sé viejo, el mambo se puede descontrolar. Como dije, esto no debería pasar porque el mismo Reki establece que Cardinal se cepilla a todo aquel que se pase de listo. De hecho, nosotros vimos que Ayui la quiso meter al congelador cuando desbloqueó esa espada y se rajó a ese monstruo OP. Así que para terminar este punto, solo les voy a decir esto. Piso 4, a falta de 71 pisos para que esto termine, el prota ya desbloquea a elfos para darse duchas con fanservice y limpiar al jefe de un piso. Pero bueno, antes de que se me reviente el ojo derecho, vamos a hablar de cosas más buenas. Cuando Kirito le dijo a Yophilis la verdadera razón por la que ayuda a estos elfos oscuros, mencionó que menos mal en ese momento dijo la verdad, ya que si hubiera mentido probablemente la misión habría fracasado. Y es que en ese instante Kirito dijo que en el futuro descubrió que el programa que controla Sao también monitorea las emociones y el estado mental de los jugadores. Por lo tanto, habría detectado si él le mentía a este elfo Kun. Ahora, obviamente Kirito aquí habla de Yui, ya que recordemos que la función de Yui como parte del sistema cardinal era monitorear las emociones y el estado mental de los jugadores. Además, recordemos que Yui dijo en ese momento que ella llevaba algún tiempo observándolos especialmente a ellos dos. Pero bueno, creo que es una muy buena referencia a Yui y ojalá que siga así antes de que la cambien por algún elfo o alguna elfa con más fanservice y más morenaza o qué sé yo. Siguiente punto. Otra referencia importante, y creo que esto lo he hablado con algunos en algún video, es Sachi. Aquí claramente cuando Kirito y Asuna hablan de que él sea tan fuerte como para decirle a otras personas que no morirán y que estarán bien, es una referencia a lo que ocurrirá con Sachi. Créanme, en la novela lo de Sachi se ve muy pero muy por encima y aún así es una de las mejores cosas que tiene la novela de Sao en lo que se refiere a Aincrad. Así que cuando Progressive llegue a ese momento en el que Kirito le prometa a ella que va a sobrevivir y más aún, cuando ella muera, será interesante ver si él recuerda esta conversación con Asuna. Y también cómo reacciona al relacionar todo esto. Sin duda alguna será un enorme fracaso para el personaje de Kirito. Y ojo, que cuando digo fracaso, no digo que sea algo malo, sino todo lo contrario, ya que a partir de todo esto se le puede dar gran profundidad a él como personaje. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Hablando de la próxima Navidad, creo que si viste o leíste Sao Aincrad, ya sabes que en la próxima Navidad Kirito y Asuna no estarán juntos. De hecho, hay que recordar que ahí se da todo lo del reno de la nariz roja, así que será una Navidad completamente distinta. Ahora, aquí Kirito nos da algo más de realismo en todo esto, y es que es muy pero muy pesado pensar en los 96 pisos que les quedan por superar. Kirito menciona que actualmente tienen un buen margen de nivel. Recordemos que acaban de pasar al piso 5 y ellos ya son nivel 17 y 16. Es decir, son 3 veces más que el número de piso, por lo que sí, tienen un margen con el que ellos pueden jugar. Sin embargo, hay un montón de situaciones en las que son vulnerables todavía. Ya que por mucho nivel que tengan, ¿qué pasa si te quedas atrapado rodeado de un montón de mobs? ¿Qué pasa si te caes de un precipicio? Y es que bueno, nosotros ya sabemos que tanto Kirito como Asuna van a sobrevivir hasta el final. De hecho, seguramente habrán cambios en Progressive, pero sigo pensando que el final será más o menos similar a lo que vimos en Aincrad. Por lo que si uno lee Progressive, creo que lo más interesante es ver cómo llegarán a eso. ¿Cómo se van a desarrollar los eventos y los personajes? ¿Asuna llegará con mejor construcción y desarrollo a eso? ¿Kirito llegará siendo un personaje más completo? Eso es lo interesante de South Progressive, porque repito, el final ya lo sabemos. Por lo tanto, también aunque ya estamos seguros de que no van a morir, es importante ver cómo les afecta todo esto. Ver que ellos sí le toman el peso a lo que están viviendo y que tienen miedo de lo que pueda pasar el día de mañana. Porque como dijo Asuna, ella trataba de no pensar en el futuro. Porque si lo hacía, sería como pensar por cuánto tiempo sobrevivirá, o dicho de otra forma, cuánto tiempo le queda de vida. Y pensar eso automáticamente los llena de miedo. Así que de verdad, como dije al principio del video, este último tramo de este volumen tiene una parte que es una cagada. Y quizá sea lo peor de los tres volúmenes que llevamos. Pero luego está todo lo que les mencioné después, que creo yo, narrativamente hablando, es muy pero muy bueno. Y es de lo mejor que hay en los tres volúmenes que llevamos de South Progressive. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito. Únete al Discord del canal. Sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook. Y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.